¡Combate! Pero con el final de la temporada llegó la separación de la pareja más querida de todas y a pesar de que el uno y el otro juraban que todavía sentían algo, la cuarta temporada terminó con la pareja distanciada. Yo al Pollo lo amo y que en realidad esos días lo he extrañado muchísimo desde que no estoy con él, pero que cuente conmigo para lo que sea, siempre lo voy a querer porque fue muy importante para mí, en serio. Dicen que donde hubo fuego, cenizas queda. Y en el reciente Combate Tour se vio a Tete y Pollo más cerca que nunca. En el programa del 31 de diciembre, Tete y el Pollo revelaron la verdad sobre su relación. ¿Qué le dirías tú, Tete, a Brian, ya que han estado, estuvieron tanto tiempo juntos y es un misterio para nosotros, si siguen o no? Todavía no, porque estamos como que respetándonos y yo, es como que volvamos de cero, entonces eso es hasta más bonito porque vuelvan a recordar momentos. En primer lugar, Tete es una chica y una persona que desde que entró aquí a Combate hubo un cambio radical en mí. Yo quiero decirle que la amo, porque... ¿La amas? Yo la amo, yo la amo. Me he dado cuenta en todo este tiempo que estoy con ella, conversando, compartiendo, yendo a su casa y me he dado cuenta que es una chica súper especial para mi vida y es una chica que realmente vale. Ok, Tete, ronjillo. Ahora... ¡Uy! ¡Uy! ¡La besó! ¡Le robó un beso! ¡Está coloradita, la Tete! ¡Mírala! ¡A respeto! ¿Sentiste cosquillas o solo te sentiste bien como que? ¡Ay, qué bien! Cosquillitas. Cuando te sube algo de los pies acá. Ah, ya, ok. Entonces, vamos bien. ¿Te gustó el beso, sí o no? Bendito Dios. Sí o no. Por ponerte en mi camino y cruzar nuestros destinos con amor, bendita tú. ¿Cómo dice? Por darle a mi vida sentido y curar heridas de mi corazón, porque tu sonrisa me lleva al cielo. Y la luna me contó que no fue casualidad conocerte y encontraste mi amor. Cuando menos lo esperaba el amor encontré. ¡Ay, ay, eh, eh, eh! ¡Cómo! ¡Ay, ay, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, eh! ¡Todo me quedaré! ¡No te amo me hacer bien! ¡Ay, ay, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Ay, ay, eh, eh! ¡Tete! ¿Qué más quieres, tete, tete, tete? ¿Qué más quieres? ¡Qué bonita manera de empezar el 2015, Doménica! ¡Me encanta! ¡Un padre! Ok, ahora sí. Doménica, las malas lenguas dicen por ahí que el pollito quiere volver con Teté, pero que Teté está hecha la difícil. Se lo ve peñoso. Se lo ve peñoso. Y ¿sabes qué? Viendo y analizando el video, el pollo dice ahí que creo que no es parte de la canción, porque dice, contigo me casaré. Y eso, a ver, la pregunta es, ¿eso es parte de la canción verdadera o no es parte de la canción verdadera? No, no, no. ¿Le salió en ese momento? Sí, le metió una improvisación ahí de casar. Contigo me casaré. O sea, oye, ¿tú piensas a largo plazo con Teté? ¿Piensas que es algo muy serio? ¿Quieres volver con ella? Bueno, sí, quizás en un futuro, un futuro puede pasar. Ya depende de lo que pase en el camino. ¿Estás totalmente enamorado de Teté y quieres estar de nuevo con ella? Hay que ver, hay que ver qué pasa, hay que ver qué pasa. ¿Depende de ella? Depende de los dos, de los dos. Hay que hablar, todavía no hemos hablado. Pero a mí me da la impresión, Carlos, es que como que el pollo quiere estar con ella sea como sea. El pollo quiere ya, ya, en este momento. Ahora sí, Lunita, triple música de romance. ¿Cómo puede ser posible que después de que el pollo te ha dicho que te ama en televisión nacional, te ha cantado una canción, te ha robado un beso, usted no sea capaz de ceder y dar su brazo a torcer en nombre del amor? Bueno, miren, no tengo mucho que decir porque él sabe lo que yo siento por él, lo que hice y no es que no quiera estar con él, sino que nos ha dado y estamos súper bien como amigos. O sea, no quieres volver con el pollo. ¿Quieres o no quieres volver con el pollo? Es que eso es lo que no sé, no es que no quieras, sino que no se puede, pasan cosas y como nadie sabe lo que pasa en sí, no entienden, entonces siempre piensan que yo soy... Queremos entender, queremos entender. Pero háblame de tus deseos, háblame de tus deseos. ¿Qué deseas tú? ¿Quieres volver con el pollo sí o no? Ya, lo voy a decir, como que estamos hablando, todo se arregla y de repente se daña todo otra vez y así va como unas cuatro veces, entonces no es que es la culpa de él o la mía, no. ¿Qué pasó en el feriado que te hizo pensar que todo se volvió a dañar? Regresan, vuelve y algo se dañó. ¿Qué se dañó en el feriado? Porque sé que estuvieron juntos en el feriado. No, no, en realidad no estuvimos juntos. No, no pudimos vernos, no se pudo ya. Entonces eso fue lo que se dañó. No, no es que se dañó, sino que... Una pregunta, ¿estuvieron en el mismo lugar? No, no, no. O sea, en la misma provincia, digamos. Ah, sí, claro. Sí, y no se pudieron ver. ¿Y qué pasó en el feriado? Sí, viajamos juntos, pero no se pudo. ¿Viajaron juntos? Sí, sí. Lo que pasa es que yo pasé con mi familia, con mis hermanas, que estábamos allá en Salinas. Y justo al otro día llegó mi papá también de viaje, vino con su esposa, mi otra hermana. Entonces pasamos en familia, Tete estaba con sus hermanos. Y bueno, al tercer día hubo un pequeño inconveniente y bueno, desde ahí no pudimos vernos. Hubo un pequeño inconveniente. ¿Tete, qué inconveniente hubo? ¿Qué pasó? Háblame el inconveniente, quiero saber eso. Es que no sé qué pasó. ¿Cuál fue el inconveniente, Pollito? Pollito. ¿Cuál pasó con su familia, sus hermanos, yo con mi familia? Ese fue el inconveniente, que se separaron. De ahí llegaron los muchachos, pasamos así, entonces ahí, no sé, no sé qué pasó. ¿Quiénes llegaron? ¿Quiénes son los muchachos? No, no metemos más personas. Ah, pero son de aquí de combate o no son ajenos. Amigos ajenos, amigos ajenos. Ok, ok. Ah, no son de reales. No son de aquí de combate, ok. Hay de combate, amigos. Sí, como siempre ando con Juan y con Pepe, son mis mejores amores. Ah, Juan y Pepe. Juan y Pepe. Pepe. O sea, lo que yo pienso que puede estar pasando, Doménica, es que tal vez Tete Ronquillo piense que el cariño de amigos de Juan y de Pepe puedan haber alejado un poco en esta temporada al pollo. Puede pasar, porque hay muchas personas que pueden verlo de esa manera. No tiene nada de malo, ¿ah? No tiene nada de malo. No, yo sé que no, pero no, él siempre está con ellos, yo respeto la amistad y todo eso, no, para nada que se separen y cosas así, no. Ah, entonces prefieres que ellos se unan y que ustedes se separen. No, no, no pienso que tampoco sea así, pero ya no sé. Dile la verdad, ¿sientes que a lo mejor necesitas un tiempo más de estar junto con el pollo y no tantos amigos alrededor? No, en realidad no tengo ningún problema con el negro y Pepe y ellos lo saben. Oye, te estoy preguntando si sientes que necesitas pasar un poco más de tiempo con el pollito para poder afianzar o endurecer un poco la relación. No, no te creo. No, 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 si siempre nos vemos aquí en el canal, ¿no? Una cosa es verse en el canal y otra cosa es verse como novio. Eso, claro, es totalmente diferente. Yo creo que aquí en el canal, o me equivoco, porque aquí no pueden hablar de su relación, no pueden hablar bien, o si tuvieron por ahí alguna pelea, no es que se pueden sentar a conversar aquí. Claro, aquí desde que entramos es ensayando, coreografía de baile, entrenando. No se puede estar romántico, como quien dice, en un lugar romántico o algo así, pero sí nos hablamos y pasamos el tiempo juntos igual porque todos estamos aquí dentro del trabajo. Pollo, ¿con quién estuviste el fin de semana? Con mis hermanas ecuatorianas, con mi papá, con mi familia. ¿Alguien más ahí? No, después ya finalizando el feriado llegaron Juan y Pepe. Conmigo, pasamos juntos. Ok, ok, probablemente. Lo aclaramos porque quién sabe si por ahí había alguien y a Teté le incomodó la presencia de alguien. O sea, por eso preguntamos, el pollo nos dice qué pasó con su familia y con su hermana. Y bueno, pues, Teté, ¿usted con quién pasó? Si no es molestia preguntárselo. Luzita, triple música de suspenso. Yo voy a decir a usted las cosas así como tienen que ser. Necesitaría que usted me responda de la misma manera. ¿Qué hay de cierto en que le disgustó que en la salida de amigos hubo también chicas por ahí extrañas? O sea, no necesariamente la hermana del pollito ni nadie familiar, sino amigas alrededor de los chicos. Pero si me vas a decir la verdad, sí. Si no me vas a decir la verdad, no. Ahí viene Juan. A ver, yo viajé con unas amigas. Oh, ya, ya, Juanito, gracias. Juanito, o sea, ha sido el terror de la temporada. En realidad yo no soy celosa, nunca hice programas por una mujer. Apoyo porque no pasó nada de esas cosas. Apoyo. Apoyo o apoyo. 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 Si apoyas o apoyo. Apoyo. Apoyo o apoyo. No, no, ya volviendo a la serie. Volviendo a la serie. Aquí entonces hay algo, hay algo. Probablemente, a ver, ¿te incomodó que hubo chicas alrededor del pollo? No, en realidad no. ¿Y le pudieron haber brindado apoyo? No soy celosa ni nada de esas cosas. No, te lo juro, no, apoyo, dije apoyo a él. Ok. Así que no, no tengo nada contra él ni la chica. Ok, entonces, la situación ya vendría a ser esta, mi querida compañera. Es verdad que T.T. está dispuesta a retomar las relaciones, pero también es verdad que puede haber cosas que le molesten a T.T., que de repente, justo cuando las cosas se están arreglando, ella piensa, no. O sea, nos estamos arreglando y él sale con chicas. No sé, pero, Carlos, mientras tú hablabas, aquí vino Juan del Valle y le dijo algo al oído al pollo. ¿Qué te dijo? Que para que no piense mal la gente y nada mal entendido, ahorita me acabo de acordar que el hermano de ella también estuvo conmigo y todos juntos ahí en la fiesta. El hermano de T.T. No hay ningún problema con la novia y todo, ¿para qué? Por si acaso. Ok, igual te, igual... No, lo que pasa es que trata de decir como que yo estoy acabando el pollo delante de todo el mundo cuando no, dije que es de los dos. A ver, a ver, eh... Bueno, mira, eh... A ver, a ver, no, a ver, no entiende nada. Mira, esta situación se está yendo de las manos sin querer y yo creo que aquí no hay ni segunda persona ni tercera persona en nada. Ella pasó con su familia, yo pasé con mi familia. En el mismo lugar estuvimos, pero no pudimos vernos porque ya estaba a un lado, yo estaba en otro. Salí a divertirme con cualquier persona. Yo tengo mi espacio, ella tiene su espacio, pero aquí no hay ninguna tercera persona. Para que nadie, para que todas las personas que nos están viendo entiendan que aquí no hay terceras, cuartas, quintas personas. Cada uno con sus amigos y eso fue lo que pasó. Para que nadie malinterprete nada. Yo a T.T. la quiero, la respeto y hasta ahora no la voy a engañar ni no voy a hacer ninguna cosa que ella no se dé. Eso está clarísimo. Perfecto. Eso está claro. Perfecto, pero eso era lo que queríamos escuchar por último. Claro, el problema no es que ustedes hayan salido con terceras personas. El problema es que a T.T. puede molestarle que a lo mejor dentro de esos espacios hayan otras chicas alrededor del pollo. Eso es... Ya está. Ya está. Una tercera persona Perdóname todo si es que te ofrecí Perdóname todo si es que te falto Ok. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Carlos? Te voy a decir algo importante. Dígame, dígame. Hay cosas que no salen del programa pero que usted las puede ver solamente enviando un mensaje de texto al 9902 porque nosotros seguimos llenándote de premios en especial ahora que estamos ya en las festividades entonces es tu oportunidad de llevarte una tablet o un celular diariamente facilísimo y solamente debes enviar la palabra ganar al 9902 mientras más mensajes se envíes más oportunidades tendrás de ganar porque ahora tendrás una tablet o un celular para ver los videos del Club Combate enviar ganar al 9902 envía ahora tu mensaje de texto Carlos José ¿Qué problema esto del tema del amor? De verdad, de verdad que sí, ¿ah? Pero bueno, son cosas que suelen suceder las relaciones sentimentales es más, las relaciones interpersonales pueden ponerse difícil en algún momento La verdad que sí, ¿saben el único? Póngame la canción de La Escoba Los vamos de combate limpio a tu casa y ¿sabes dónde estuvieron los chicos? Claro que sí, mi querida Domenica estuvo en la ciudadela SAUCE 6, el equipo de combate a hacer la limpieza de la casita de María José Bustamante SAUCE 6, veamos qué pasó